Mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita, pues el día de hoy tenemos esa botella tan esperada por ustedes y es para la fertilidad de sus esposos, para la fertilidad de ustedes los hombres, así que el día de hoy, si usted tiene problemas en los espermatozoides, si tiene bajo conteo en los espermas, si tiene poco deseo sexual y todo este tipo de cosas, bueno, este remedio es para ti, caballero, y también para sus esposos. Así que a continuación, quédense hasta el final que le prometo que va a ser muy favorable para la que quieren quedar embarazada y para el hombre que quiere quedar bien con sus esposas, con las novias y con la que sea, así que continuamos. Gracias. Los ingredientes que necesitamos para la botella, para los hombres o los caballeros, sus esposos o los caballeros que me siguen aquí en mi canal, ok, o también si me siguen en TikTok. Así que mis amores, por aquí están los ingredientes que vamos a tener por aquí. Por aquí tenemos flor de damiana, sí, esto es flor de damiana, le voy a dejar una foto para que puedan verla, cómo se ve si no está seca. Deben de hacerlo con hoja seca. Y por aquí tenemos las hojas de guayaba, también se utilizan secas. ¿Para qué sirve? Sirve para el líbido, para ayudar a los hombres en el líbido, para que sus espermas estén sanos y fuertes. Y para que esto que ustedes tanto anhelan, los bebés que ustedes quieren tener, sus esposos también estén fuertes y sanos a la hora de tener sus babies, ok. Así que continuamos. Y también necesitamos agua. Vamos a necesitar una taza y media de agua para hacer esta botella para los hombres. Así que continuamos. Vamos a utilizar una cucharadita de flor de damiana, por acá. La removemos un poco. Vamos a utilizar una flor de damiana de 4, 2, 3, 5 hojas de guayaba. Vamos a utilizar y la cucharadita de flor de damiana. Y recuérdense que lo hacemos en una taza y media de agua completa, ok mis amores. Vamos a servir de 5 a 8 minutos. Y recuérdense que esta botella es para la fertilidad en los hombres, para sus esposos, para sus amigos, para quien usted quiera. Y para ustedes los caballeros especialmente. Así que estamos haciendo receta especial para los hombres también. Así que continuamos. Lo suficiente. Apagamos. Y dejamos enfríe a la temperatura ambiente. ¿Cómo se toma? Se toma una vez por día un cuarto de vaso. Y se endulza. Vamos a poner un cuarto de miel. Ya por aquí estamos poniendo el cuarto de miel. Después de poner el cuarto de miel, vamos a vaciar nuestro preparado. Ya por aquí tenemos nuestro preparado. Ahora vamos a vaciar en la botella. Por aquí estamos vaciando. Pues mis amores, ya está lista. Aquí lo único que tienen que hacer es remover la botella. Hacerle así para que se ligue con la miel. Y esta es la toma que se van a tomar sus esposos en casita. Simplemente eso. Un cuarto de vaso.